Primera carrera acá en este lunes de batalla por la fortaleza, carrera inédita además porque marcará el retorno de Norma Palafox a la contienda por los famosos y además el debut de Ale Sorcini por los contendientes. Me llamo Andrea Alejandra Valdera Sorcini, tengo 25 años, soy futbolista y atleta de CrossFit. Mi sueño siempre fue que hubiera una liga profesional o algo así. Considero que Hexatlán es perfecto para mí porque es un reto personal que tengo, creo que puedo aportar mucho en velocidad, en entusiasmo, en trabajo en equipo porque es algo que está reflejado en mi deporte y pues tengo muchísimas ganas de sumar puntos. Soy Alejandra Sorcini, famosos, no solo sé de fútbol. Ambas son jugadoras de fútbol, ambas se enfrentaron en una cancha y ahora lo harán en las arenas de Hexatrón, Estados Unidos. Atletas del Hexatrón, ¿listas? Tres, dos, uno. Inicia el Hexatrón. Y Los Ángeles on fire porque Palafox jugó en Chivas, Sorcini jugó en el América pero cuando se enfrentaron en la cancha Sorcini jugaba con rayados. 25 años, hoy 10 crofitera. Y está enfrentando su primera carrera en Hexatrón en Estados Unidos. Palafox volvió tras lo que ocurrió. Con su madre y Dios la tenga en la gloria y aquí está para defenderla, a ella, a su equipo y a su orgullo. Bien Sorcini, buen ritmo para Ale a pesar de que es su debut y ya están llegando a la zona de la puntería las dos. Palafox, lanza, nada de momento, Sorcini. Recuerden, en la primera, en la segunda y luego es estar dos pelotas en la canasta. Ya tiene una. Palafox en la número uno. Va Sorcini, lanza, por poco. Palafox, cayó la segunda para Palafox. A jugar bárbara en sexto ahora. Sorcini vuelve a lanzar, nada de momento. ¿Qué le sabes? Uno. Palafox, se quedó cortita. Lanza Norma, falla. Todavía tiene chance. Sorcini, por poco cae la primera. Aplanar un poquito. Nuevos intentos. Adentro Palafox, está una. ¡Pala Fox con la victoria! Bienvenida de vuelta a Hexatrón en Estados Unidos. Uno a cero, lo famoso, dedicatoria especial. Su tiempo, 1'37. Una cosa que vi, es que cuando están poniendo las empanadas, yo sé que estamos acostumbrados a que giren. Intenten que cuando le tiren, vaya alto y caiga así. O sea, que no gire, porque si gira, ahí es cuando va a dar el giro y va a irse. Va a ir más rápido. Exactamente, así. Ponerla, colócalo. Exacto. ¿Cómo te vienes? La verdad, muy bien. Me sentí, pues no me sentí para nada extraña en el circuito. Pensé que me iba a costar un poquito otra vez como agarrarle el rollo, pero bueno, también este circuito me gustó mucho. Tuve ahí una pequeña caída al inicio, pero eran por las ganas que tenía de hacerlo. Y bueno, en la puntería, yo intenté hacerlo con una mano, como frisbee, pero la verdad, nuestra fuerza no alcanza para que pase la cosa negra. Entonces, es mejor asegurar y tirarlo así, que caiga, tratar de tirarlo así para que eso caiga así y no se vaya para los lados. Eso es lo que yo hice. Bueno, la canasta creo que ya todos hemos hecho ese tiro y está fácil hacerlo de abajo hacia arriba. Ahora sí, bienvenido oficialmente. Sí, buen regreso. ¡Bien rojo! ¡Bien rojo!